y como están gente de youtube aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal esta vez de black ops 2 y aquí estamos otra vez con uno contra uno y nada ya sabes si les gusta like comentar y nos vemos hasta el final del vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.